El cine de verano es un disfrute, tiene que unir entretenimiento y calidad. Y en esa línea estamos trabajando. Como indicaba el Director General de Promoción Cultural, estamos en la 10ª edición de este programa, que es uno de los más veteranos del territorio nacional. Y que recordamos que en 2010 tuvo más de 80.000 espectadores. Esperamos este año también llegar a un público muy amplio. En la campaña del cine de verano tiene dos partes diferenciadas. Por una parte está este circuito de verano en los 42 municipios. Y por otra parte también hay cine de verano en tres espacios de Madrid Capital. En el Complejo de Águila, en el Centro Cultural Paco Radal y también en la Casa Museo López Obrero. Hablaremos en primer lugar de este circuito de cine de verano que llega a los municipios de menos de 15.000 habitantes, que son los más alejados de las salas comerciales de cine, los que tienen menos acceso a ver cine en pantalla de verano. Las películas que programamos en estos 42 municipios tienen un amplio registro de géneros. Son recientes, pero siempre cumpliendo la ley del cine. Es decir, que han tenido que ser estrenadas hace más de 12 meses. Vemos que el interés de los pueblos que colaboran codo con codo en este programa se ha ido manteniendo a cabo de los años y que casi todos van a contar con un abanico de sesiones que van entre 6 y 12 sesiones. Un 40% de estas sesiones en la Tarea General de Producción del Cine Español las dedicamos al Cine Nacional. Entonces, contamos con títulos como Cilba 208, Daniel Luzón, Álvaro, Alejandro Menaga, Pájaros de Papel, Emilia Alagón, Pagafontas, Lebo Raco de Haga, Rack II de Paco Plazo y Jaume Valadegro, El baile de la victoria, de Fernando Truera. Como verán, son, como decía, géneros diversos, también directores que tienen una mirada muy diferente. El cine de verano tiene una característica que tiene que adaptarse a un público muy familiar Entonces el público infantil es uno de nuestros grandes objetivos Y siempre hay un gran abanico de películas dedicadas a ellos Hemos visto antes Alicia en el País de las Maravillas, de Tim Barto, en el Planes 51 De Jorge Blanco, Javier Abad y Marcos Martínez Pero bueno, hay muchos títulos nacionales Como Inicia Perdida, de Raúl García y Manuel Sicilia Una película que ha tenido muy buena acogida por parte de los niños O Avatar, Indiana Jones, donde vienen los monstruos Pérez, el ratoncito de tus sueños En fin, hay donde elegir Por supuesto, también hay cine internacional para adultos Y aquí combinamos los grandes nombres de directores como Roman Konansky Del que vamos a poder ver el escritor O Quentin Tarantino Que programaremos en Madrid los Bastardos O William Allen Que tendremos la posibilidad de ver si la cosa funciona Comiamos estos grandes nombres con películas que han tenido un gran abanico de público En los últimos tiempos Como El niño con el tejano rayas, de Mark Herman Un novio con mi mujer, de Juan Caratuto O Bienvenidos al norte, de Danny Boy El hombre es inteligente y la potencia del atrás No, ya lo que acepto El hombre hace un poco ¿Qué? Ah Encontrado alguien yo no soy el alguien tú no eres tú tú hola hola Alicia eres tú has vuelto Llegas tarde Necesito un cerdo Una tripita caliente me alivia el dolor de pies ¡Basta! ¡Eh, rey! ¿Cuál es el orden del día? ¡Que todo el mundo haga el salvaje! Es todo tuyo Este mundo te pertenece ¿No eres realmente un rey? Se llama Juan Oliver Tiene 30 años y está casado Tenía previsto su incorporación el día uno ¿Cómo se ha podido quedar ese hombre ahí dentro? Ese mismo me preguntaría ¿Y tú de dónde has salido? Homicidio en primer grado ¿Tú no has roto un plato en tu puta vida? Que se mueran los feos Que se mueran los feos Retrasado de los cojones Que no quede ninguno, 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 ninguno de feo ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¿Y luego el tonto soy yo? ¡Savarada! ¡No, no, no! Los cielos tienen que ser simples Pero no lo son Hola, ¿quién es usted? Soy su escritor ¡Trabajo para un asesino! Por lo visto, el primer escritor no pudo con la presión ¿No me dijiste que hubiera otro escritor? Estaba borracho Se ahogó Jamás sabremos si fue un accidente o un suicidio El libro lo mató No me la tires más ¿Qué? ¿Por qué no? Es peligroso ¿Peligroso? Es un balón, vamos Es el momento de construir nuestra nación Los blancos apoyan a Sudáfrica Los negros a Inglaterra ¿Cuándo es la Copa del Mundo? No se emocione demasiado Pero también Madrid Capital Como decía al principio Cuenta con tres puntos Donde los espectadores van a poder disfrutar De distintos tipos de sesiones Por un lado Está la explanada del complejo El Águila Ya llevamos cuatro años Programando las noches de cine fantástico Sabemos que hay grandes aficionados Al género de terror y fantástico Que son fieles a este ciclo Y además el marco de la explanada es fantástico Para ver cualquier tipo de películas Pues bien, la semana que viene Entre el 5 y el 10 de julio Vamos a poder disfrutar De películas como El hombre con rayos X en los ojos De Roger Coman Que abrirá este ciclo Y que bueno Pues se trata de una película clásica De la serie B americana Hasta los pájaros de Alfred Hitchcock El segundo espacio Con el que contamos en Madrid Capital Es la terraza del centro cultural Paco Raval Allí desde mañana Viernes 1 de julio Hasta el 27 de agosto Todos los viernes y todos los sábados Vamos a contar con películas También de corto reciente De alguna manera La programación de la terraza Del centro cultural Paco Raval Enlaza con la programación De los 42 municipios del circuito Bueno, abrirán las previsiones Están invitados a ir a Vallecas Este verano durante el junio y agosto Y a disfrutar de esta terraza El tercer espacio de Madrid Capital Es la Casa Museo Lope de Vida Aquí hay que felicitar a nuestros compañeros De la asociación de museos Que el año pasado Apostaron por hacer un primer ciclo Dedicado a Lope de Vida Y al Teatro del Sino Duro Tuvo un buen eco Y este año Repiten esta actividad Y precisamente La inician hoy Esta noche A las 10 Con Lope De Andrucha Guarantú Bueno Por mi parte Nada más que invitarles A que este fin de semana Ya empezamos Con todas las proyecciones Que serán 329 proyecciones en total Entonces Este martes Mañana Empiezan a Javier Brunete Coveña Moraleja del Medio Y Villamantilla El programa Está a su disposición El fin de verano En cualquiera de estos pueblos Es una experiencia inolvidable Que les recomendamos Y por una parte Nada más que agradecer A todos los compañeros De la Dirección General De Promisión Cultural Su trabajo En este En este fin de verano Tan apasionante Para todos Y por supuesto Al equipo de producción Que tiene una ardua tarea Por delante Durante estos dos meses Muchas gracias Por su atención ¡Gracias!